La magia vudú es una religión originaria de África Occidental donde se realizan diversos rituales y cultos, entre ellos el famoso muñeco vudú, este muñeco nos ayuda para muchas cosas en situaciones de la vida cotidiana como el dominar a la pareja, para el amor, para recibir un ascenso, la venganza o incluso la muerte. En caso de ser necesario, debemos de utilizarlo con mucha precaución, fe y sobre todo respeto. Para este ritual necesitaremos encender una vela negra o roja. Con la aguja y el hilo, coseremos la tela para crear un muñeco, no importa que no quede perfecto, siempre y cuando tenga forma humanoide. Después de esto, le colocarán las uñas, cabello, o alguna pertenencia de la persona adentro del muñeco y por último lo rellenarán de algodón y lo coserán. Una vez hecho esto ya tendríamos listo el muñeco, lo único que nos quedaría es el bendecirlo para poder usarlo a nuestra conveniencia, para esto tomaremos la cascarilla y lo limpiaremos para quitarle cualquier energía negativa y poder así usarlo. Ya he pasado la cascarilla por el cuerpo de nuestro muñeco, debemos recitar la siguiente oración con mucha fe y firmeza. Oh poderoso Belzebú en esta noche te encomiendo a nombre de la persona, para que su control lo tenga solamente yo a través de este muñeco que bauticé en su nombre. Oh poderoso Belzebú en esta noche, dame el poder que necesito para que este muñeco recobre vida en el nombre de, nombre de la persona. En la vida esto es ahora lo que tú serás, todo lo que se le hará a este muñeco Vudú te ocurre ahora a ti, nombre de la persona, como solo yo en este momento lo ordeno. Mientras pasen los días, solo yo controlo tus deseos, acciones y sueños más profundos. Tu vida ahora está bajo mi control y no podrás sentir ningún placer si no es ordenado por mí. Que así sea. Cualquier duda o pregunta no duden en contactarme en los comentarios, estaré para responder todas sus preguntas. Suscríbanse y denle like para más contenido.